Las imágenes que ustedes están viendo en este momento son de algunos de los sitios de este y nuestro hermoso pueblo Norwalk, el cual, bajo el significado de Noriak, o punto de tierra, fue así nombrado por los nativos que habitaban esta región. Hoy, con un número de habitantes aproximado de 85.000, de los cuales sobrepasando los 13.000, es la comunidad hispana. Este es el lugar donde Dios mismo nos ha plantado para permitirnos a algunos por su paso y a otros en su residir, marcarlo y hacer historia. Acompáñenme para que a continuación, a través de la Cámara Infraganti, veamos un documental dedicado a usted. Sí usted, quien forma parte de este acontecimiento histórico ya escrito. El despertar de la tierra del norte, desde este Noriak, punto de tierra, por la manifestación de los hijos, de los hijos de Dios. En esta casa residía Jesús Martínez y su familia. Aquí se da inicio en el 2002 a la primera célula. He venido a este hogar porque Dios así lo quiso, sin saber, vine a vivir a esta casa donde comencé a venir a grupos de crecimiento. En el 2005 se da apertura a las reuniones continuas en el Norwalk Community Center. Los nombres de cada avenida, de cada ruta, de cada calle, de cada lugar, en Norwalk, señor. Parte de nuestro trabajo y específicamente el desarrollo y la multiplicación y crecimiento de nuestra iglesia depende de nuestro trabajo celular, depende de nuestros trabajos en las células o grupos de casa. También le llamamos grupos de familia, también le llamamos grupos de crecimiento. Hoy vamos a visitar a uno de ellos y les vamos a llegar y les vamos a caer de sorpresa. Es el grupo de nuestro hermano Saúl. Así que síganme y vamos a ver qué está pasando en las familias de Norwalk, en las células, en las casas. ¡Vamos! 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 Nuestro crecimiento, nuestra explosión en crecimiento es a través de células, la multiplicación, a través de los grupos familiares. Pero para la solidez y el establecimiento de las personas en su fe y el mismo crecimiento individual de cada uno de los que vienen buscando de Cristo, han ido a un encuentro, les damos un seguimiento a través de algo que llamamos Escuela de Disiculado. Ahorita estamos en la casa de nuestro hermano Jesús, prácticamente con quien fue fundada la iglesia aquí en Norwalk, Connecticut y él es uno de los maestros y así que vamos a ver una de las clases de Escuela de Disiculado o de la Escuela de Líderes. Venimos aquí para aprender porque si no aprendemos cómo vamos a enseñar y eso es muy importante aprender. En los aires y todos los extremos de esta ciudad se escuchan las voces de los que claman por Cristo. Norwalk, eres luz. Norwalk, una ciudad de paz. Ciudad de Dios. Norwalk, ciudad de mucho frío. Norwalk para Cristo. Gracias. 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 Gracias.